Bienvenidas y bienvenidos al Mágico Mundo de Decau, para construir nuevos conocimientos de una manera muy divertida. En esta ocasión, analizaremos un caso y reflexionaremos sobre la convivencia armoniosa, el respeto y la tolerancia a la diversidad cultural. Jasmine, me parece que ya hemos estado trabajando un poco de eso en estos días. Hemos conocido otras lenguas, festividades y danzas de distintas partes del Perú. Eso es muy cierto, Yari, pero esta vez vamos a analizar un caso. Empecemos con el caso de Mario, que se ha mudado junto a su familia desde Yanatile, en Calca, una zona rural en Cusco, hacia la capital del mismo departamento. Mario se ha instalado junto a su familia en un barrio de la ciudad. Cuando Mario y su familia vivían en Yanatile, hablaban la mayor parte del tiempo en su lengua originaria, el quechua, y lo hablaban con facilidad. Pero ahora que viven en la ciudad, han decidido hablar en español, pues la mayoría de las personas en la ciudad hablan español. Debido a que Mario y su familia hablaban la mayor parte del tiempo en quechua, ahora, al hablar en español, tienen una pronunciación particular, como ocurre con cualquier persona que está aprendiendo un nuevo idioma. En su barrio, Mario ha hecho nuevos amigos, quienes son amistosos y amables con él. Además, algunos están interesados en aprender a hablar en quechua, así que le piden que les enseñen. Mario se siente feliz de poder enseñarles a sus amigos. Un día, cuando fue a la tienda a comprar algunos víveres, el vendedor de la tienda, quien tenía la creencia de que su manera de hablar el español era la única correcta, al escuchar a Mario pronunciar las palabras de forma diferente, le dijo que tenía dificultades para comprenderlo, y que si quería seguir haciendo sus compras en la tienda, debería aprender a pronunciar las palabras como él. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Bueno, me da un poco de tristeza que esto pueda pasar con alguna persona. Claro, no se debe hacer sentir mal a nadie por ser diferente o por no compartir la misma lengua. Y para convivir, hay que conocer y compartir como lo hizo Mario al principio. Es cierto, conocer y compartir para saber convivir. Como ya sabemos, conocer la diversidad cultural nos permite comprender que hay personas con conocimientos, costumbres, conductas, tradiciones, lenguas, valores y reglas diferentes. Cuando no valoramos y respetamos a alguien que tiene una cultura diferente a la propia, lo estamos discriminando. Yasmín, ¿qué significa la palabra discriminación? Vamos a conversar con una profesora para que nos ayude a resolver tu pregunta. Buenos días, profesora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Quisiéramos saber, ¿qué es la discriminación? Buena pregunta. La discriminación es todo trato diferenciado y excluyente hacia una persona o grupo debido a sus características físicas, como el color y tipo de piel o cabello, facciones, estaturas, entre otros. Y sus características étnico-culturales, lengua materna, acento de ejo, costumbres, creencias, etc. Que tiene como resultado el imitar sus derechos o libertades fundamentales. Eso fue lo que le pasó a Mario. Es correcto. A Mario le dieron un trato diferenciado y excluyente en la tienda debido a que pronunciaba de manera diferente el español. Este trato fue perjudicial para Mario, pues le quieren quitar el derecho de comprar en la tienda. Entonces, la discriminación es cuando tratan mal a alguien porque es diferente o por hablar un idioma diferente, por vestir diferente o por tener creencias y tradiciones distintas. Así es, Yari. Es importante que tengamos en cuenta que la discriminación se da porque algunas personas tienen la creencia de que su manera de pensar, hablar y actuar son las únicas correctas, así que excluyen y menosprecian a las demás personas por no corresponder con sus modelos sociales. En el caso de Mario, el dueño de la tienda tiene la creencia de que hay una sola forma de hablar correctamente el español. Y como Mario no lo habla de esa forma, el dueño de la tienda decide excluirlo y pedirle que no vuelva si no sabe hablar el español como lo hace él. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para evitar la discriminación? Muy buena pregunta, Yari. Para evitar la discriminación, debemos saber que todos somos diferentes, pero que tenemos el mismo valor. Así que debemos ser tratados con respeto e igualdad. Y eso se logra de la siguiente manera. Convivir junto con otras personas, respetándonos mutuamente. Tomar acuerdos y normas que tomen en consideración la diversidad cultural de cada uno de nosotros. Yo creo que es importante que sepamos qué hacer para evitar la discriminación. ¿Qué pasa si algún día me mudo a otra ciudad y me tratan como a Mario? María, el respeto y la valoración de las personas, sin importar su procedencia o costumbres, debe estar asegurado en todas partes. Es por eso que en este caso, el Estado peruano nos protege a través de algunos medios, como la plataforma virtual AlertaContraElRacismo.pe, donde podemos reportar casos de discriminación para recibir orientación y ayuda. ¡Qué bueno! Es que tenemos el derecho de ser diferentes y vivir según nuestras tradiciones, siempre y cuando se respeten los derechos de las otras personas. Edwin, has dicho una palabra muy importante, el derecho. Justamente la diversidad cultural y la no discriminación están relacionadas con los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que en nuestro país hay 55 poblaciones originarias. Poblaciones que descienden de migrantes de otros países y continentes, como los afrodescendientes y asiadescendientes, población mestiza y población de migrantes contemporáneos. Es necesario que aprendamos a convivir respetándonos unos a otros, valorando la diversidad, pues todas y todos tenemos derechos humanos. ¿Los derechos humanos son el derecho a un buen nombre, a un buen trato, a la educación, a la salud, etcétera? Efectivamente, Iyari. ¿Qué te parece si le pedimos a la profesora que nos comente más sobre los derechos humanos? Claro que sí. En 1948 se reunieron representantes de diversos países del mundo y elaboraron un documento al que denominaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas y todos los seres humanos. Son universales, es decir, toda la población de aquellos países que forman parte de esta Gran Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene derecho a ellos. Nadie puede renunciar a ellos ni arrebatarlos. Tenemos derecho a ser tratados con dignidad e igualdad y tenemos el deber de tratar a las y los demás con dignidad e igualdad. Sé que la igualdad significa que nos traten a todos por igual y con el mismo respeto, pero aún tengo dudas acerca de lo que es la dignidad. No te preocupes, María. La dignidad humana es el valor que tiene cada persona. Es decir, desde que nacemos debemos ser tratados con respeto, evitando tratos degradantes, crueles o inhumanos como, por ejemplo, tratos discriminatorios. Todas, absolutamente todas las personas somos importantes y valiosas. Hay algo que me dice mi mamá. La primera persona que debe saber que eres importante eres tú misma. ¿Qué sabias palabras te dice tu mamá, Iyari? Es fundamental para eliminar la discriminación. Entender que las personas, todas, nos sepamos sujetos de derechos. ...de BKAU para seguir aprendiendo. Estábamos conversando con la profesora para que nos ayude con esta misión, que es conocer la importancia de relacionarnos con personas de distintas culturas a través del respeto y la tolerancia. Hemos estado hablando de ser sujetos de derechos, pero ¿qué significa ser sujetos de derechos? Se parece mucho a lo que te dijo tu mamá. Un sujeto de derechos somos todos porque tenemos derechos y reconocemos los de los demás. Es cierto, mi mamá es sabia. Me ha ayudado a comprender que soy un sujeto de derechos. Yo soy sujeto de derechos. María, tú eres sujeto de derechos. Tan importante como saber que tenemos derechos es saber que las demás personas también lo tienen, como nuestros familiares, amigos, amigas, vecinos y las personas que no conocemos. Debemos tratar a las personas como nos gustaría ser tratados. Tenemos derecho a no ser discriminados y tener el deber de no discriminar a nadie por ningún motivo. Lo han comprendido muy bien, chicos. Si respetamos los derechos de las demás personas, evitaremos la discriminación y mejoraremos la convivencia armoniosa en nuestro país. Este ha sido un gran programa lleno de reflexiones. Queremos agradecerle, profesora. Su conocimiento nos ha permitido profundizar en el caso de Mario y llegar a conclusiones muy importantes para nuestra vida. Lo hago con gusto. Me gusta mucho compartir lo que sé para reflexionar y generar mejoras en nuestras vidas. Chao, chicos. Ha sido un gusto. ¿Cuáles creen ustedes que son las ideas principales de todo lo que hemos conversado ahora? A partir del caso de Mario, que sufrió discriminación por cómo hablaba el español, hemos tratado un problema que afecta a nuestro país, incluso a todo el mundo. La discriminación por motivos culturales, como creencias, costumbres, idioma, etc. Es importante hacer algo para solucionar este problema, pues impide que convivamos armoniosamente con las y los demás. También hemos repasado la idea de la diversidad cultural, porque nos permite comprender que hay otras culturas diferentes a la nuestra. Y ese es un primer paso para convivir y respetar. Con la profesora Alexandra conocimos qué debemos hacer para evitar la discriminación. Debemos saber que todos somos diferentes, pero que tenemos el mismo valor. Así que debemos ser tratados por respeto e igualdad. Yo recuerdo dos cosas muy importantes. Ser sujeto de los derechos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay muchos esfuerzos para evitar la discriminación, pero aún hay mucho por hacer y necesitamos que todos trabajemos juntos en el respeto e igualdad de las personas. Muy bien chicos, es muy importante divertirnos aprendiendo. Me gustaría que me cuenten si conocen algún caso de discriminación. Sí, una vez en mi barrio, cuando podíamos salir a jugar al parque con otras niñas y otros niños, unos amigos me pidieron no hablarle a un niño. Debido a que recién se mudó al barrio, me pareció una mala actitud. No entiendo qué tiene que ver con que recién haya llegado al barrio. Solo era un niño nuevo. Terminamos conociéndonos y nos hicimos buenos amigos. A mí me pasó que para la actuación del colegio, mis compañeros y yo estábamos aprendiendo a bailar la danza de tijeras. Pero teníamos una compañera llamada Nicole que había venido de la costa. A ella le costó mucho hacer los pasos de la danza. Todos comenzaron a molestarla y a decirle que se regresara a la costa si no aprendía a bailar la danza de las tijeras. Yo creo que no puedes obligar a nadie de que haga las cosas como tú las haces. Todos debemos respetar la forma de ser de cada persona. Qué buenos ejemplos han compartido chicos. Yo creo que ustedes ya conocían desde antes sobre el respeto por la diversidad. Me emocionó mucho escuchar el caso de la niña en el colegio de Iyari. No todas ni todos tenemos las mismas habilidades o nos gustan las mismas cosas. Por eso es importante saber reconocer lo que pueden estar sintiendo las otras personas. Muy bien María. Es una actitud muy empática la que estás proponiendo. Como ya hemos conversado, la empatía es la capacidad de percibir los sentimientos o las emociones de las otras personas. Este ejercicio de empatía nos permite también eliminar la discriminación. Porque podemos comprender qué pasaría si una situación de discriminación no sucede a nosotros mismos. Con todos estos ingredientes en nuestras mentes, es momento de despedirnos. Sigamos aprendiendo y transformando en práctica las cosas que aprendemos. Aplicarlas en nuestra vida cotidiana es súper importante para vivir en un país y en un mundo respetuoso. Con dignidad humana para todas y todos. ¡Chao Iyari, Edwin y María! ¡Chao Kuzmi! ¡Tú para en chicama! ¡Tau Tzu y Tzi Utsu! Ya, ya empecé el programa, Lea. Tenemos que empezar. ¡Bienvenidas y bienvenidos una vez más a... ¡Leemos Juntos! ¡Chicas y chicos! Ahora leeremos juntos sobre la vida marina. ¡Sí! Leeremos un relato que se titula Inmersión. ¡Estamos listas y listos! Inmersión. Escrito e ilustrado por Rajiv Eipe. Cielos azules y aguas tranquilas. Un día perfecto para el buceo. Nos embarcamos en un pequeño bote deseando una gran aventura. Cuando llegamos al sitio de buceo, revisamos cuidadosamente todo nuestro equipo y nos pusimos nuestras aletas y máscaras. Tan pronto como estuvimos bajo el agua, nos recibió un plantel de peces fusileros de espalda amarilla. Había tantas criaturas diferentes para ver en ese gran coral. Plectorinchus oriental, peces loro, peces murciélago e incluso un ludibranquio bellamente modelado. ¡Cuántos colores y formas! Este pez trompeta cambió de color para tratar de mezclarse con un plantel de espigas amarillas. Pero, ¿pueden distinguirlo fácilmente, verdad? Es bueno que mantengamos una distancia segura de este pez león. Las espinas en su espalda pueden ser bastante venenosas. Estos peces payaso guardaron cuidadosamente su casa de anémona de mar. Pero finalmente aceptaron dejarme tomar algunas fotos. Vimos una anguila de moral con forma de panal que se limpiaba los dientes con budiones limpiadores. Y otra pareja, incluso, se ofreció a hacernos una foliación. ¡Los budiones limpian los dientes de las anguilas! ¡Qué nobles! Había peces ballesta y erizos de mar. Incluso vimos un mero coral y un pulpo de arrecife jugando al escondite. Mientras regresábamos al bote, nos emocionó ver un pez manta volando a través del agua con dos peces rémora apuestas. Y justo cuando pensamos que esta inmersión no podría mejorar, vimos un dugongo pastando en algunas hierbas marinas. ¡Qué increíble experiencia! Me muero por volver a bucear. ¡Yupi! ¡Me encantó este relato! ¡Qué lindo es conocer el mar por dentro! Yo también disfruté del relato, que es de la India. Y muchos de los peces no son los mismos que en nuestro mar peruano. Conocerlos nos ayuda a valorarlos. ¡Todas y todos podemos cuidar nuestro planeta! Como dice mi abuelita, gota a gota se hizo el océano. Recuerden escribir en su diario de lectura sobre esta experiencia lectora. ¡Nos vemos la próxima semana en... ¡Leemos Juntos! Gracias por acompañarnos. Sigan tomando apuntes para que luego lo puedan compartir con sus profesores y compañeros y compañeras.